Y le comento que 8 de cada 10 mexicanos creen que la inseguridad ha aumentado esto en comparación al año pasado. Estas cifras son parte de una encuesta presentada este miércoles por parte de la Organización México Unido contra la Delincuencia. Miedo en las calles, temor de ser secuestrado o de sufrir un acto terrorista es lo que viven los ciudadanos mexicanos todos los días. Esto se refleja en la novena encuesta de percepciones de inseguridad ciudadana. Reporta que 74% no cree que Calderón pueda ganar la guerra contra el narcotráfico. Los mexicanos encuestados están de acuerdo con medidas como legalizar las drogas, pactar con el narcotráfico, permitir la entrada de agentes estadounidenses o colocar más soldados. Y lo que está haciendo son como gritos de auxilio para decir a redes del mundo. Comentan que el aumento de 430% de policías en el sexenio ha sido una mala política. De un cuerpo de 6.489 elementos se elevó a más de 34.000 y los índices delictivos no se redujeron. No todo se trata de más policías, quizás es una cuestión de mejores policías. La violencia ha cambiado el comportamiento de los mexicanos. 65% ha reducido el monto de dinero que trae consigo. 57% prefieren no usar joyas. 45% dejó de salir de noche. 43% prohíbe a los niños jugar en la calle. 27% no visita a parientes o amigos. El secretario de la organización dice que las políticas del gobierno han sido un fracaso y que es necesario replantar la estrategia en materia de drogas y comenzar a pensar en una posible legalización de las mismas. Raimundo Sos en la cámara, Ana Paula Coquet, Efecto TV.